Lo de los dos años, que eso habías hecho en Ávila, que no es muy habitual tampoco en esta categoría, con mucha probabilidad de los jugadores, y creo que es la mejor señal de que estás absolutamente identificado con el club, que el club también te quiere aquí por encima de otras cosas. Sí, bueno, sobre todo, aparte de que el club está en todas las cosas bien y va para arriba, bueno, muestra de ello es la fusión y todo lo que se está moviendo. También es verdad que el club ha hecho un gran esfuerzo por retenerse, por estar en la OVACIAL, y claro, aparte, pues eso también me gusta darle valor a eso. Y la verdad es que estoy muy contento, como te he dicho antes, no es nada habitual estar dos años en la OVACIAL en el mismo equipo. Y bueno, aparte de conmigo también son otros dos jugadores, entonces eso es una muy buena señal, yo creo. Vienes de hacer una temporada por números, ya yéndonos a la valoración, yo creo que eres el jugador más valorado de la plantilla. ¿Eso en este segundo año te da más responsabilidad saber que eres un poco el jefe de todo? Bueno, este año pasado sí que es verdad que a nivel numérico estuve bien, pero es verdad que hay determinados partidos en los que yo creo que, fuera de los números, puede haber ayudado más y lo que quizá busque este año también es una regularidad, sobre todo que yo jugué bien y lo que yo jugué por todo el equipo ayudan a ganar partidos. O sea, sí que es decir lo típico, pero al final es lo que vale en los partidos. Entonces, sí, bueno, yo sé que puedo tener un rol importante este año en el equipo y pues intentaré aprovecharlo para que ganen partidos, que al final es lo más importante. ¿Y la deuda cuesta es meternos en un play-off? Porque tú crees que además el año pasado te quedas en el puesto en el que ni peleas por arriba ni peleas por abajo, que yo creo que es el que más frío te deja, ¿no? Y la deuda cuesta que vas a pelear por abajo, evidentemente, si no meternos en un play-off. Bueno, yo sinceramente creo que el objetivo principal es mantener la categoría, pero yo creo que tanto el club como los jugadores como el staff son los más ambiciosos que son. Y como bien dices, sí que yo personalmente, y seguro que los demás también, tengo esas piedras cada año pasado de no poder entrar en play-off. Entonces, bueno, es muy difícil marcar los objetivos ahora mismo. De hecho, desde el club no nos han marcado nada, pero bueno, yo creo que podría ser un buen objetivo ese y ambicioso. Guille, decía el otro día David que el equipo este año va a jugar todavía más rápido que en ocasiones anteriores. Eso para tu juego es incluso mejor, ¿no? Sí, bueno, de hecho ya lo voy a ver con ellos este verano. Es un juego que a mí me viene a la perfección. Así que yo lo agradezco e intentaré propiciarlo también, claro. ¿Tu colaboración de renovación ha pesado más el hecho de ser un jugador importante por Ferrada y poder llegar a tu equipo de otra categoría incluso y tener menos minutos? Sí, bueno, al final, el peso de renovación sobre todo. Yo aquí estoy cómodo y sé que tengo la confianza del entrenador y además que el club ha hecho un esfuerzo muy grande para retenerme. Entonces, sí, claro, yo creo que es muy importante tener quizá la importancia que puedo llegar a tener dentro del equipo. Eso sí que me ha hecho, para tomar la decisión ha sido clara, por supuesto. ¿Y cómo es este año el último? Bien, llevamos, está bien porque ya estamos todos los jugadores, o sea, llevamos solo dos sesiones juntos todos los jugadores, pero bueno, ya es empezar todos juntos. Y aparte de que eso nos va a venir bien para ya desde el día uno, poder ya, pues todo lo que nos dicen tanto David como Ferchi en el campo, poder ya tenerlo consolidado. Yo creo que el equipo ha dado un paso adelante y si entendemos cómo quieren que juguemos tanto David como Ferchi, yo creo que podemos perfectamente hacerlo mejor o tener unas opciones que tienen en el año pasado, yo creo. ¿Y los jugadores, los centros de la casa tienen el día a día con esta fusión con el equipo de club? Bueno, yo creo que serán seguro que todo facilidades, sobre todo en las pequeñas detalles, en las pequeñas cosas. Ahí nos dará, o sea, tampoco creo que marque grandes diferencias, pero sí que las cosas pequeñas, que al final es lo que en el día a día es lo importante, marcará, o sea, sí que, por supuesto que será positivo. Yo creo que va a ser una cosa positiva. En el momento no te puedo decir específicamente cuáles son porque llevamos una semana aquí, pero me estoy convencido de que será positivo. Ya veis una cosa con respecto a Guille, como te decía que era un poco el jefe de todo, sería demasiado y demasiado lejos reconocer que el equipo se hace un poco con Guille como base. Bueno, no como base, no como base, no como base en posición perspectiva de base, sino entre comillas, un equipo para Guille. Ahora está claro que era una prioridad, lo decimos desde el final de temporada, tanto su renovación como la de Jorge y la de Jeffrey. En el caso de Guille creo que lo hemos demostrado sobre todo con la paciencia. Él ha necesitado tiempo para tomar la decisión, como es lógico, porque es un jugador que con las temporadas que ha hecho, pues obviamente tenía otras opciones. Y más que construirlo en torno a él, que obviamente ha sido importante para el resto de los jugadores que hemos fichado, pero ha sido una apuesta muy tan sencilla que hemos fichado a otros jugadores que puedan acompañar a Guille sin saber si Guille iba a estar aquí. O sea, nosotros hemos tenido mucha paciencia y era mucho lo tal porque era una prioridad 1, o sea, no había ninguna duda de que nosotros queríamos tener aquí a Guille para construir con él, pero sobre todo creo que lo hemos demostrado con esa paciencia en su toma de decisión porque realmente no teníamos plan B, o sea, no teníamos plan B porque queríamos que Guille con Guille estuviera aquí y que lo podemos demostrar. ¿Un raro de dependencia en los dos días? No creo que sea una dependencia, pero sí algo muy claro. Cuando alguien te encaja deportiva y humanamente en un proyecto, pues tienes que ir a muerte. O sea, esto no es un juego de cartas, hay jugadores que pueden ser intercambiables, pero en el caso de las renovaciones que hemos hecho, algunas han salido un poquito más rápido y otras más lentas, no había plan B porque queríamos que estuvieran aquí a cualquier precio y así lo hemos hecho.